Vamos Detrás de Alesv a.. до... no! A las termopilas Tengo de todo, papi ¿ me seguís? El weirdo ¿Alguien me veis? A las termopilas 1991 Le alliede la lava Cuidado que vamos nosotros, eh, somos nosotros Bueno, si no podéis, no podéis hacerlo Cuidado, 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 cuidado Venga, que venga el pvps Este, este venga, el pvps Ferrari este Este se piensa que tiene un Ferrari Venga, pues ha vuelto igual de rápido Se con un coche Ahí va Vamos chavales, a por este, a por este Como hemos salido de repente, ¿no? Que se quema, que se quema Va con una bici, ahora ya madre mía A LA LAVA Madre mía, este, ¿no? Pero no saben que es nuestra cueva esta, o qué Ostras, que tiene aspecto inno Cuidado, aspecto leches tiene, hombre Vienes más, vienes más chavales A la puerta, venid a la puerta ¿Tenéis armaduras? ¿Tenéis de todo? Si, si, Willy, toma, toma Toma pantalones con protección si quieres Toma, toma, os dejo por ahí dos espadas de hierro Oh, madre mía De hierro, madre mía, de hierro ¿Cómo tiene que ir? No, no, toma, al Epi, al Epi, para Toma, equipate con esto Con esto, y ya está Oh, madre mía, bueno, mucha gracche Te has puesto un poquito las botis Vale, de momento, estamos a tope sirope Pero quedan tres teams de cuatro, dos teams de cuatro Venga, venga, venga Nos los cargamos como cracks Aquí la izquierda, aquí la izquierda, chavales La de oro esta tiene aspecto ignio, no, Vegetta Me has dicho No, 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 tenía aspecto ignio la del chaval este Pero no sé dónde está Aquí están, aquí están, aquí están Vamo, 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 vamo Están aquí en el agua, en el agua Madre mía, en el agua Son víctimas Plas Chiquiplas ¿Nos ha de intentar perseguir a estos? Ese telete es pa' mi, eh Ahí va ¡Lol! ¡Para Vegetta! ¡Para Vegetta! Creo que ha sido para Vegetta ¡Para mí, para mí, para mí! Bueno, nos llevamos las cosas Vegetta, te llevamos nuestros corazones Aquí no me queda del agua Ostras, chavales ¡Lo ha toplao! ¡Una persiana! Toda la vida, chaval Toda la vida me ha quitado Ha sido como saborearla bien, eh Tengo una persianita A ver, pero seguimos, ¿no? Entonces, aparentemente ¡Continuemos! ¡Que se cree que sube! ¡Uy! No suba Lo tenéis a huevo ahí, ¿no? ¡Todo lo que sube! ¡Madre mía! ¡Cuántas flechas se ha pintado! ¡Toma! Si no puede subir, esa es zurdo ¡Uy esa! ¡Uy esa! ¡Vamooos! ¿Qué os pasa? ¡Ahora sí! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Que lo digo los filéticos! ¡Los filéticos! Vale, un team de cuatro nos queda, eh Voy a poner a cargar los cajos, chavales ¡Dame un secón! Pues nada ¡Ahí está! ¡Ya estoy! ¡Madre mía! Pues era un secón de verdad, eh ¿Qué te pensabas? Sí, sí Vale, vamos a seguir juntos Eh, tengo un enderpeel Me tiro a Frank Vale, yo... En el centro, no hay nadie Vale, Vegetta, gracias Ahora tienes donde hay gente ¡Oh, oh! ¡Ya no hay team de cuatro! ¿Qué le pasa a este lobo? ¿Qué le pasa a este lobo? ¡Estaba abogadísimo! ¡Alo, alo, alo! ¡Que me pega! ¡Un ictus! ¡Es el de Vegetta! ¿Qué le pasa a este lobo? ¡Que no es el mío! ¡Uy, Willy! ¡Mira a este lobo! ¡Mira a este lobo! ¡Mira a este lobo! ¡Que está endiablao! ¡Ah! ¡Pero que está vivo todavía! ¡Sí! ¡Que está vivo! ¡Venga! ¡Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba! ¡Ahí arriba dónde? ¡Vale, sigo! ¡Venga! ¡Venga, Frank! Olvídalo, hombre ¡En la iglesia hay dos tíos! Madre mía, qué casualidad ¡Tú, que me viene uno! ¡Que me viene uno! ¡Va a matarme! ¡Le reventamos! ¡Va con perros! ¡Va con perros! ¡Cuidado, Frank! ¡Los perros, no! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Carasepia! ¡Es un carasepia! ¡Vale, vale! ¡Le matáis, le matáis, chavales! ¡O no, espérate! ¡Que sí, que sí! ¡Ojo! ¡Pues no, no, no! ¡Vale! ¡El de la iglesia ha salido! ¡Os está viendo! ¡Esta ya pillará después! ¡Vamos, Willy, vamos! ¡Lo tenemos! ¡Ah, por el carasepia este! ¡El rosco hay que hacer un rosco! ¡Vale, el rosco al enti! ¡Se está pillando un rosco! ¡Se está pillando un rosco! ¡A la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le dais el toque de la victoria! ¡El toque, el toque, el toque! ¡Que buena! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí enfrente, enfrente tenéis a uno! ¡Willy, detrás, detrás! ¡A dos tíos! ¡Se ven los pezoncitos, eh! ¡Mucho mejor! ¡Vale! ¡Se están golpeando! ¡Tiene aspecto ignio! ¡Están cargadísimos, eh! ¡Esperate, Willy, Willy! ¡Madre mía! ¡Willy, Willy, Willy, Willy! ¡No se enteran, no se enteran, no se enteran! ¡No son niños! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a este! ¡A José Mas! ¡A José Mas! ¡Con las gafas! ¡Uy, espérate! ¡Uy, espérate! ¡El patata, el patata este! ¡Muy tocado, eh! ¡Muy tocado, sí! ¡Muy tocado, eh! ¡Antes han luchado, antes han luchado! ¡No hay diamante! ¡Chicos! ¡Venga, para abajo, tú! ¡Hasta loco, venga! ¡Patatón! ¡Ojo ahí, a por este! ¡Patatón, patatón! ¡El otro, el otro, el otro! ¡Vamos! ¡El enderpech! ¡Este, este, este! ¡Oh, qué buena! ¡Franc! ¡Uf, se creía muerto! ¡Ehhh! ¡A ver, bueno! ¡Josemita ha pillado un poquito! ¡Uff! ¡Vale! ¡Tenéis que tener una pechera por narices! ¡A ver, chavales! ¡Yo tengo pechera, tengo pechera! ¡Vamos a ver! ¡Recuento, recuento! ¡Venid aquí! ¡Vale! ¡Se las he pillado a estos! ¡Ehhh! ¡Toma esto para ti! ¡Estoy mirando a los otros! ¡Toma, Willy! ¡Willy, Willy! ¡Tú pantalones necesitas! ¡Toma, Willy! ¡Toma, Willy! ¡Toma, Willy! ¡Toma, Willy! ¡Toma, Willy! ¡Toma, Willy! ¡A ver! ¡Yo solo quiero cosas de hierro! ¡No me echéis porquería! ¡Es bueno! ¡Es de cota de valla! ¡No! ¡Nah, no nos sirve! ¡No me echéis porquería! ¡Prefiero el oro! ¡En un barco hay un tío! ¡Willy! ¡Ahí detrás hay patuco para ti, eh! ¡Vale! ¡La cosa es que deberíamos ir a por el team de dos! ¡Vale! ¡En el centro! ¡En el centro! ¡Sí! ¡Acaba de salir un tío del centro! ¡Hacia! ¡Fuu! ¡Es que no sé explicaros! ¡Desde donde estáis ahora mismo no tengo ni idea! ¡Vale! ¡Vamos en medio! ¡Oye! ¡Hay una flecha! ¿Habéis ido vosotros? ¡No! ¡Segunda flecha! ¡Qué bueno! ¡Y me ha dado! ¡Madre mía! ¡Ese tío! ¡Ese tío sabe, eh! ¡Ese tío ha desayunado un arco! ¡Sabe lo que va a pasar! ¡Nos ha puesto ahí como advertencia! ¡Ostras! ¡Es verdad! ¡No! ¡Un hombre doblado! ¡Pues me voy a comer sus patatitas! ¡Que seguro que no nos ha entrado aún! ¡Píllalas! ¡Píllalas! ¡Píllalas patatitas! ¡A ver! ¡Vale! Hay que escalar hasta ahí arriba, de verdad, eh! ¡Aquí dos! ¡Aquí dos! ¡Aquí dos! ¡Aquí dos! ¿No son team? ¡No! ¡Vale! ¡No, no! ¡No me quedo! ¡Tienes enderpearl! ¡La tengo! ¡Vamos, Willy! ¡Lo tienes! ¡Vamos! ¡Torrente Flow se llama! ¡Venga! ¡Bajamos, bajamos! ¡Bajamos, Frank! ¡Vale, voy, voy, voy! ¡Venga! ¡A tomar por saco! ¡Ahí está, ahí está! ¡Buena, Willy! ¡Buena, eh! ¡Vale! ¡Estaba un toque, eh! ¡O sea! ¡La habíais dejado! ¡A punto de...! ¡A vuestra derecha, Fran! ¡A vuestra derecha! ¡Vale, por aquí, por aquí! ¡Vale! ¡Y ahora! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Con escudo y todo! ¡El Mini Station! ¡Mini Station! ¡Pues te va a llegar una gran Station aquí! ¡Pues te va a llegar una gran Station aquí! ¡Pues te va a llegar una gran Station aquí! ¡Pues te va a llegar una gran Station aquí! ¡Pues te va a llegar una gran Station aquí! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo me ha pillado? ¡Detrás! ¡Franc! ¿Dónde? ¡Oh! ¡Lomo se llama! ¡Le meto con esto! ¡Quería, quería venir aquí de improviso! ¡Pues los pantalones! ¡Eso sí que los quiere ese Willy! ¡Eso sí! ¡Uy! ¡Le estoy dando y no a la vez! ¡Uy, chaval! ¡Bien! ¡Se llama Lomo! ¡Toma! ¡Ya dice la gitana! ¡Dice uno! ¡Vale! ¡Y nos faltan un equipo de dos! ¡Esto está hecho! ¡Vale! ¡Dinos Vegetta! ¿Dónde están? ¡Eeeeh! ¡Pues las casetas! ¡Eso está tomado por saco! ¡Ese no vale! ¡LOS PANTALONES! ¡Dre mía! ¡Te lo dice hasta Ferran! ¡Los pantalones! ¡A ver Willy! ¡Te los pillo! ¡Vale! ¡El mapa se está haciendo más pequeño! ¡Te los tiro ahí delante! ¡Ah sí! ¡Hay mucha caca ahí también! ¡Gracias! ¡Píralos! ¡Píralos! ¡Tienes ahí! ¡Ay! ¡Digo! ¡Voy a darle una flecha certera! ¡Ya sabes! ¡Id al centro! Yo iré al centro y desde ahí os puedo guiar un poco, porque si no es imposible ¡Vamos! ¿Qué casas son? ¿Las casas de... esas de aquí de frente? ¡No! Es que hay tres casas de frente ¿En el centro? ¡Pues vamos al centro Vegetta! ¡Tú no te preocupes! ¡Al centrito! ¡Lo que tú digas! ¡Os digo todito! Vale, vale, pues al centrito, chavales, al centrito Podíais ir a la iglesia ¡Ugo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Solo falta el team de dos! ¡Se ha suicidao! ¡Team de dos, chicos! ¡Team de dos! ¡Decíselo! 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 ¡Están en la cola del dragón de fuego! ¡Pues se va! ¡A por ahí! ¡A por ellos! ¡Madre mía! ¡Escuchadme! ¡Y están separados, eh! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Váis bien, vais bien! ¡Hay que pillarles desprevenidos! ¡Por la izquierda! ¡Por tu izquierda, Willy! ¡Por tu izquierda, ahora! ¡Se les ve aquí! ¡Ahí! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue por ahí, sigue por ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alconeta nos indica! ¡Sigue por ahí! ¡Willy, sigue! ¡No, izquierda, más a la izquierda todavía! ¡Más a la izquierda todavía! ¡Ahora a la bestia! ¡Giarse a la izquierda! ¡Todos a la bestia! ¡Giarse a la izquierda! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo tenemos! ¡Ahora por ahí, Willy! ¡De frente, de frente, ¿lo ves? ¡Por donde no se ha girado tú! ¡Sí, pero que había dos izquierdas! ¡Sigue por ahí! ¡Sigue por ahí, Willy! ¡Ahora no quiere asumir las culpas! ¡Hola, va a entrar el diamante! ¡Todo lo que sube! ¡Enséñale, Willy! ¡Enséñale tus pantalones! ¡Lo tanto que... ¡WAAA! ¡Venga, pa' abajo, pelene! ¡Puso aquí es lo que me falta, chicos! ¡Reviéntale! ¡Apare! ¡Apare! ¡WAAA! ¡Hola, hola! ¡La cae aquí, menudo botín! ¡Uff! ¡Oh, vaya! ¡El otro está ahí! ¡Ah, no! Este soy yo! ¡Estaba mirando aquí el botín que hay! ¡Vale! ¡Y el que queda están las casetas escritas! ¡Apare! ¡La iglesia! ¡La iglesia! ¡Todos a la iglesia! ¡Madre mía, Vegetta! ¿Dónde nos quieres llevar? ¡Vamos, que es domingo! ¡A la iglesia, todo el mundo! ¡Vamos ahí! Se le va a cerrar el mapa este, ¿no? ¡Tú, Vegetta, en realidad tienes pinta de cura, eh! ¡El tío está detrás de la iglesia! ¿Vale? ¿Detrás de la iglesia? ¡Ja, ja, ja, ja! Volería a matarle en plan espectacular ¡Lo quiero matar con crucifijos! ¡Vamos, para allá! ¡Vale, vale, vale! Con palos, tío, con palos como si fueran con crucifijos en plan pa, pa! ¡Pero bueno, Levi! Oye, ¿qué pasó? ¿Se habéis dejado la penchera del diamante del tío ese y el casco? Sí, sí, todo ¿Por qué vamos ahora? Si sois tres, macho ¡A puños, a puños! ¡Desnudos! ¡Nos desnudamos! ¡A puños! ¡No, no, no! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sigue en la iglesia! ¡Lo leéis ahí a vuestra izquierda, a vuestra izquierda! ¡Aquí, hermanos! La chila hemos visto, tranquilo ¡Puñetazo, Fran! ¡Pum! ¡Pabajo! ¡No pasa nada! ¡Pero dale con el puño, hombre! ¡Pero que mal es! ¡Con un lingote estoy! ¡Adiós! ¡Quema de brujas! ¡Miradle, miradle! ¡Pon la TRT, hijo! ¡Pon la TRT! ¡Pum! ¡Wow! ¡Hola! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡El último toque ese guapo, ¿sabes? ¡Exacto! ¡Vamos!